Con dolor al Señor Con dolor al Señor Con dolor al Señor y nos dices al perdón, ay, que damos las gracias y al amor, al corazón, hoy te queremos cantar. Ay, que damos las gracias y al amor, al corazón, hoy te queremos cantar. Ay, que damos las gracias. Honor, honor, honor al Señor, al Señor. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Dios, yo me agradezco los que me decían a la casa de que bailemos. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Dios, yo me agradezco los que nosvale, Nocks, nojes, en noces, noces. Noces, en noces, en noces. Noces, en noces, en noces. Un trato de internación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alzado, puertas, puertas, cabezas! ¡Alzado, puertas, puertas, eternas! ¡Entra el Rey de la gloria! ¡Gloria a Dios, entre la gloria! ¡Gloria a Dios, entre el Rey de la gloria! ¡Gloria a Dios, entre el corazón! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! ¡Gloria a Dios, entre el poderoso y la patria! Él es, él es el rey de la gloria. Él es el rey de la gloria. Él es el rey de la gloria.